El patio de mi casa es particular, se moja y se seca con los demás. Dicen que soy, que soy una boquita, y si no soy, no soy ya mentirita. Que no es chiquitita, me quedé, me quedé, padecito de este pie. La esperanza de Ciudad Madero se construye en las familias, en la formación integral que reciban las niñas y los niños, tanto en el seno del hogar como en sus planteles educativos. Por ello, hoy me da mucho gusto asistir a esta exhibición de rondas infantiles por parte de nuestros pequeños tesoros de los Centros CAIC. Y mi agradecimiento a los padres de familia por confiar en el sistema DIV para el cuidado y formación de sus hijos. Seguiremos construyendo la esperanza de Ciudad Madero y el futuro de Tamaulipas. Dicen que soy una boquita, y si no soy, no soy ya mentirita. De mi chiquitita me quedé, me quedé, padeciendo de este pie, padeciendo de este pie. El patio de mi casa es particular, se moja y se seca con los demás.